Hola como están bienvenidos sean nuevamente a su canal soy Eder Quiroga y el día de hoy les traigo la reseña de El Tren de las 4.50 por Agatha Christie Este es el segundo libro que he leído de la autora Bueno prometo no seguir enumerando los libros que he leído de la autora La hora da inicio cuando una mujer está en un tren en marcha Mientras se asoma por una de las ventanas de este tren El tema es que hay otro tren que va en sentido contrario y pues ella está observando desde su ventana Y ve como un hombre de espaldas está estrangulando a una mujer Ella pues se asombra de este acontecimiento Le dice a las demás personas pero pues no le creen Pone la denuncia y se abre una investigación de este caso Como no encuentran ninguna posible muerte en ningún cuerpo Deciden archivar esta cuestión Así que de alguna u otra manera la creen como si estuviera loca Por supuestamente ver este asesinato Sin embargo la testigo de este asesinato es amiga de Miss Marple Para los que no tengan conocimiento de quien es Miss Marple Ella es un personaje ficticio creado por Agatha Christie La cual ha protagonizado muchos de sus obras El tema es que ella es una investigadora aficionada básicamente Porque esta señora desde su inteligencia y astucia Ha resuelto diferentes asesinatos, diferentes crímenes Volviendo a Miss Marple le dice a su amiga que le cree totalmente Y sabe que ella no está loca Así que se compromete a ayudarle a investigar pues que ocurrió con este asesinato Por lo que Miss Marple se pone a hacer una reinvestigación Y se da cuenta de que no conduce absolutamente a nada Así que pues lo piensa mucho Y decide contratar a una conocida que se llama Lucy Para que encuentre un cadáver A grandes rasgos de esto trata este libro Déjenme decirles que este libro tiene uno de los mejores inicios O sea ese inicio te engancha de una vez y quieres saber que va a ocurrir con esta historia En un principio la incógnita es encontrar el cadáver de esta mujer Luego va a ser la identidad de dicha Y eventualmente quien es el asesino Debo confesar que desde un inicio super quien era el asesino O sea me resultó muy obvio Y mientras más leía el libro más me convencía de ello Y es que de alguna u otra manera esta clase de libros me gustan porque O sea no son tan complejos Aunque si utilizan ciertas palabras como de época Digámoslo de alguna u otra manera Pero me gustan porque hay como diferentes guiños Diferentes pistas Entonces básicamente uno se ve como otro detective Intentando resolver el caso Y cuando leo esta clase de libros pues Me meto en el papel y empiezo a pensar Quienes son los posibles culpables A quien debemos descartar Y si Como mencioné al inicio del video Este es el segundo libro que leo la autora El primero de ellos fue Navidades Trágicas Y como es el libro Este también trae problemas de familia Tiene muchos misterios esta familia Además habla también de un posible heredero Entonces digamos está el tema de que Podrían disputarse de quien se va a quedar con estos terrenos Algo que me pareció curioso es cuando llegó Lucy Investigando pues a esa familia Intentando buscar el cadáver Desde un inicio o bueno mientras va pasando La historia del libro Se empezaron a interesar en ello Hay muchas situaciones graciosas con ello Y hablando de situaciones graciosas Bueno no tanto situaciones sino eran los apellidos de los personajes Por dios eran horrorosos No puedo pronunciarlos son innombrables Son extremadamente largos Así que básicamente lo que yo hacía era aprenderme los nombres Y ya con eso me bastaba Aunque supe quien era el asesino Hay muchas situaciones que no me las esperaba para nada Y es que al final se vuelve muy caótico Ocurriendo muchas cosas Y les adelanto que incluso hay hasta asesinatos Es alguna cosa loca El tema también es que no me he acostumbrado A esta clase de conclusiones Y no sé si me gusta Con esto le hablo de que Cuando ya resuelven un crimen Llega la persona Que prácticamente desde un inicio Atado cabos Y sabe quien es el asesino Quien está detrás de todo Entonces llega y se pone a hablar Usted hizo esto y aquello Y por tal motivo y tal cuestiones No sé si me gusta esta clase de finales Desde que un final mejor dicho Nos empiecen a explicar Cada uno de estos detalles Creería yo Es que no sé si me gusta todavía Pero pues en mi opinión Creo que es mejor Al resolver los asesinatos Pues que uno mismo vaya descubriendo Cada uno de estas cosas Y no vaya bien a alguien A decirle todos estos cabos sueltos que hay No sé si era muy normal para la época Los libros de esta manera Pero no sé No logro acostumbrarme De igual manera Agatha Christie Definitivamente seguiré leyendo Más de sus obras Los pocos que he leído Me ha gustado Así que espero y aspiro Este año leer más de sus obras Porque de alguna u otra manera Traen muchas sorpresitas Eso es todo por este video Fue bastante cortico Pues de hecho el libro es corto Pero pues quería contar Lo más importante Además que este libro Sé que en algún momento hice un video Respecto a que uno no debe prestar libros Actualmente solo le presto libros A una persona que es mi mejor amiga El tema es que este libro lleva Conmigo como unos No sé 3 o 4 años Desde antes de pandemia creo yo Y hasta el mes pasado me lo leí Y lo gracioso es que me lo leí en dos noches Así que todo ese tiempo para leérmelo en dos noches Pero bueno Después de todo creo Bueno tengo mi convicción de que Los libros son Para llegar en su buen momento Así que El mes pasado fue el momento de leer este libro Y ya Ya con esta reseña Puedo volver a este libro Dígame amiga que le voy a robar el libro Pero no Aquí está Y se lo voy a volver No siendo más Espero y aspiro Les haya gustado este video Y si es así Me gustaría que le den un buen me gusta Y se suscriban a mi canal También me pueden seguir en todas mis redes sociales Que se encuentran en la carita de la descripción Nos vemos en un próximo video Hasta pronto